Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Piñango, soy estudiante de cuarto año de Ingeniería Civil y mi desafío es el generar un plan de marketing para la empresa Cowork. Bueno, les cuento, Cowork es una empresa que se dedica a brindar espacios colaborativos para que vengan empresas de emprendimiento y puedan desarrollar su emprendimiento. Les quiero mostrar un poco las personas que están acá, la empresa de Gigotech. Aquí podemos saludar a Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, gracias, muy bien. Bueno, cuéntanos un poco de tu empresa y por qué viniste de acá. Mira, nosotros somos Gigotech, tenemos dos años de funcionamiento ya y optamos por estar acá en Coworks por varios temas. Uno de ellos es la comodidad, el espacio abierto, lo cosmopolita que es, el nivel de contacto que se tiene también. Es notable. Eso, más que nada es por eso. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, aquí un poco más mostrando Cowork. Cowork está en el quinto piso del centro de innovación. Y ahora les quisiera presentar a Gabriela. Gabriela es mi mentora. Hola, Gabi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Gabi, cuéntame, ¿cuál ha sido tu impresión del programa? Mira, yo desde el principio fui súper fan del programa, me pareció una idea súper buena que involucráramos a los estudiantes, a todo el centro. Y en especial a mi piso y a mi espacio, porque creo que una de las cosas que nosotros intentamos es hacer que colaboren distintos emprendedores junto con el espacio de emprendimiento de la universidad, con la Escuela de Innovación Social, con los distintos actores de emprendimiento que hay en la universidad. Y obviamente los estudiantes son unos actores muy importantes. Para nosotros es bien interesante no solamente el desafío que se te ha planteado a ti, que es traer más estudiantes y ver en qué estatus están los estudiantes emprendedores de la universidad, sino además invitarlos a que todos vivan el espacio. Entonces para nosotros ha sido súper bueno verlos aquí, trabajando aquí, conociendo gente, compartiendo con emprendedores, acercándose a ver de qué va cada uno de los proyectos. Y yo creo que eso hace que cada vez más todos podamos colaborar y trabajar juntos. Y esa es la idea de un centro de innovación con más. Muchas gracias, Gabi. De nada. Bueno, los invito a todos a conocer más del programa de desafíos sin límites y acercarse al centro de innovación. Chao. Chao.